Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos también encontrar frutas, roscones resobados, planes naturales, mejor dicho es un lugar muy muy bonito para que ustedes vengan y lo visiten. Y vamos a recorrerlo en Región 13 y nos vamos a encontrar con un personaje importante en el Parque Principal de La Vega. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos aquí en la Plaza Central o en el Parque Central de La Vega y me encuentro con Luis, que es nada más ni nada menos que el alcalde de este hermoso municipio. Alcalde, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, buenos días. Muy complacido de que nos estén visitando y de poder mostrar la realidad hermosa que es La Vega, Cundinamarca. Este lugar es realmente alucinante, mire esas montañas, este parque aquí en medio de tanta naturaleza, tantos pájaros, una ceiba increíble. ¿Cuántos años puede tener ese árbol? Este árbol está sobre más de 200 años. ¡Qué belleza! La Vega, que es tan cerca de Bogotá, ¿por qué atrae a tanta gente? ¿Qué tiene de especial este municipio? Primero que todo, nuestra cercanía. Somos el barrio caliente de la ciudad de Bogotá. En segunda medida, lo hermoso de nuestra vía. Usted sale allá del Puente Guadua en Bogotá y sabe que en 40 minutos está en tierra caliente, en un municipio atractivo, en donde puede venir a gozar de total tranquilidad, pero también de otros atractivos turísticos. Tenemos turismo de recreación, tenemos turismo de contemplación, tenemos diferentes tipos de turismo para todas las edades. Y eso hace más hermosa La Vega. ¿Y cuál es el atractivo más importante de La Vega? ¿Qué es lo que caracteriza a La Vega? Lo que caracteriza a La Vega, primero que yo diría, es, no digamos el atractivo, sino los atractivos. Eso. Entonces, lo primero sería la gente. Nuestra gente es muy amable, muy hospitalaria y eso nos ayuda mucho a que La Vega siga creciendo. Pero hay otros atractivos turísticos. Está nuestro cerro del Butulú, donde estamos organizando las cosas para hacer deportes extremos como parapente. Pero también tenemos nuestra laguna de Tabacal para otro tipo de turismo, un tipo de turismo contemplativo en nuestra laguna. Y nuestra laguna es hermosa, tiene una isla flotante que nos ayuda para que la gente vea otro tipo de turismo. También hay muchas especies de aves, mariposas. Podemos hacer caminatas por diferentes senderos que tenemos. La vegetación es increíble acá. Y lo que usted dice y menciona es importantísimo. La Vega es casi que a 40 minutos de la salida de Bogotá. Sí, señor. Es muy, muy cerca para que toda la gente venga, se acerque y disfrute de este lugar. Lleno de naturaleza, bonito y además con una comida especial. ¿Cuál es el plato aquí que usted me recomienda para hoy? Sí. Acá lo que yo le recomiendo que pruebe es el tribeguno. Tribeguno. Famoso, ese plato es famosísimo. Y además es original, ¿no? ¿Y qué contiene el tribeguno? El tribeguno. Entonces, primero pues tiene chorizo auténtico, carne cecina o salada que le decimos acá, que es auténtica también acá de La Vega. Tiene una presa de gallina, chorizo y también tiene pues arroz, que es un arroz especial. Tiene también patacón, yuca, plátano. Viene también envuelto en hoja de plátano, que es el principal atractivo y que le da un sabor especial. Claro que sí. Que le da el toque de uno que necesita la comida. También existe nuestro roscón insignia, ¿no? Claro. El roscón resovado. Ese es el pasabocas. Sí, cierto. Con el que se abre o se cierra cualquier comida. Entonces, ese es delicioso. ¿Quiere que le diga una cosa? Señor. El roscón resovado, para que lo sepan todos en Región 13, el roscón resovado es una de las cosas favoritas de mi mamá. ¿Sí? Siempre. Hay que llevarle hoy unos, acuérdenme, ahí para que... Sí, mamá, ahora que voy para la casa te voy a llevar unos roscones resovados. De parte de acá de todos los empleados de la administración de la vega. Muy bien. Este es otro que nos ha hecho muy conocidos a nivel nacional e internacional. Nosotros enviamos roscones a muchas partes del mundo y nos conocen por el roscón. Es algo típico nuestro y que lo vemos gracias a las personas que iniciaron con esto. Acá está Marquito Rodríguez, que es una persona que ya falleció, pero que lo recordamos mucho porque son de los pioneros. Los que inventaron el cuento del roscón resovado y mejoraron la técnica y lo empezaron a comercializar y a mostrarlo a todo el país. Bueno, ya no me queda más que darle el agradecimiento a Luis, el alcalde de San Juan de la Vega. Es un municipio lleno de actividades culturales, de actividades tradicionales, con muchos lugares para visitar. Y aquí Luis, el alcalde, y yo les decimos que no dejen de venir a San Juan de la Vega. Después de esta amena conversación con el alcalde de la Vega, yo los invito a que no se despeguen de los siguientes capítulos de Región 13 porque vamos a estar descubriendo si todo lo que el alcalde dice es cierto. Aquí se hace parapente, jamás lo he hecho en mi vida, pero quizá me le mida. Vamos a ver, eso lo tiene que ver usted en un próximo capítulo. No se despeguen y sigan nuestras redes sociales. Todas las del Canal 13 están en arroba canal 13. A mí me pueden seguir como arroba subcantante. Compartan las fotos, denle like, ponganle manito así, ponganle corazoncito así y nos vemos en una próxima emisión de Región 13 con el subcantante. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.